Y hay más información y nos lleva al conurbano bonaerense, específicamente en La Matanza. Se presentó y se aprobó una resolución para apoyar el reclamo de trabajadores contra la privatización del ferrocarril y contra los despidos en el Estado en el Consejo Deliberante Local. La izquierda presentó esta resolución y obtuvo apoyo para convertirse en positiva. Natalia Hernández, concejala del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidades, está en contacto. Ella presentó este proyecto. Natalia, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Pablo? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos los considerandos de la iniciativa. Sí, sí, mirá, nos parece importante. En primer lugar, sabés que del Frente de Izquierda presentamos siempre proyectos de manera colaborativa, con sectores interesados, ¿no? Y la verdad que fue muy importante porque en la Unión Ferroviaria de AEDO, en una asamblea de trabajadores y trabajadoras, habían votado conformar una comisión llamada Salvemos al Tren. Adelantando precisamente esta orientación que tiene el gobierno de Javier Milley de privatizar absolutamente todo y la intención también de privatizar los trenes. Ya empezaron, ellos cuentan con recortes en los servicios, hay lugares donde ya la frecuencia del tren es muy, muy distanciada, lo cual genera no solamente malas condiciones laborales para los trabajadores ferroviarios, sino también para millones que somos los usuarios del tren, ¿no? Que somos los que vamos a trabajar, que vamos a la escuela, a un hospital. Entonces, y a su vez sufrimos tarifazos. Soy parte de esa comisión Salvemos al Tren que se conformó hace unos meses y elaboramos este proyecto de resolución que logramos que se apruebe a favor porque justamente el día martes, que fue la sesión que tuvimos en el Consejo Deliberante, en simultáneo se estaba aprobando la Ley Bases. La Ley Bases, que el gobierno de Milley junto con, bueno, con esta posición colaboracionista se dispone también en uno de los articulados, es avanzar con privatización como ni más ni menos aerolíneas y también esté en trenes. Entonces, es oportuno porque justamente en estos días se circuló un memorándum donde la empresa Trenes Argentino pide despedir, pide plata al gobierno para despedir a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, nos parece importante un pronunciamiento ante estas situaciones. Los consejos deliberantes no pueden seguir funcionando como si nada pasara. Hay que pronunciarse por estos temas importantes y, por supuesto, los que no votaron a favor son los concejales de la Libertad Avanza, ¿no? Sus intervenciones fueron en apoyo a la Ley Bases, que sabemos que significa un retroceso en 100 años de lucha de la clase trabajadora. Entonces, bueno, nos parece importante porque se aprobó y que le sirve en un sentido para esta campaña que están impulsando. Ahora el 11 de mayo tienen un festival en la Plaza de Morón que convocan ampliamente contra los despidos y contra los tarifazos, ¿no? Porque en última instancia es unir las demandas de los trabajadores y los sectores populares que somos los únicos interesados en que ande bien el tren, en poder viajar y en que no nos sigan licuando los salarios, ¿no? Sí. Natalia, reitera y profundiza cómo fue la composición del voto de los proyectos. Obviamente el Frente de Izquierda, Unión por la Patria, votó conjuntamente todo completo. Claro. Y, bueno, la Libertad Avanza obviamente en contra. Y algunos concejales de Juntos también lo votaron a favor, lo firmaron en la Comisión de Interpretación y Reglamento, que es ahí donde había, cuando yo presenté el proyecto, pasa a la Comisión de Interpretación y Reglamento y viene a la sesión con firmas de los integrantes de la comisión, ¿no? Sí. Así que, bueno, nos parece importante, Pablo, en esta situación donde aparte hay que tomar opciones y o seguimos esperando y callados o que avancen sobre nuestros derechos o salimos y pelear. Entonces, la verdad que nuestras bancas también funcionan como difusión, como canal de difusión de todas estas peleas que hay que dar por abajo, ¿no? Pero lo real es que en la Unión Ferroviaria y en el resto de los sindicatos ahora deberían estar convocando asambleas porque lo que se votó, Pablo, el martes es muy grave. Entonces, los pronunciamientos están bien, pero necesitamos tomar el protagonismo de manera colectiva y el día que se vote en el Senado, en la Cámara de Senadores, los sindicatos, las centrales sindicales deberían convocar un paro, una movilización, rodear el Congreso. Creo que la movilización del 23 por la defensa de la educación pública mostró que hay fuerzas y que la manera también es ganando las calles, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. Y, por supuesto, también ese día, el martes, se votó otro proyecto. Estuvieron presentes trabajadoras del Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, ¿no? Hoy secretaría de la Agencia Territorial de la Matanza. Estuve muy contenta. Estuvo presente Martina Sandoval, que es una de las trabajadoras que, como a todas las trabajadoras del grupo laboral Travesti Trans, los habían despedido, lograron la reinstalación. Así que, bueno, muy contentas por la presencia de ellas porque expresa también que se puede pelear, ¿no? Totalmente. Natalia Hernández, concejala del PTS en el Frente Izquierda y los Trabajadores. Bueno, se aprobaron estos proyectos, estas resoluciones en defensa, en apoyo a los ferroviarios contra los despidos. Natalia, ¿qué se puede hacer desde los municipios, qué se puede hacer desde los consejos deliberantes, además de esto que vos mencionaste, para preservar o para acompañar a quienes están en estas situaciones? Perdiendo el trabajo, viendo también cómo se reduce su poder adquisitivo, viendo, no sé, mujeres que no van a poder jubilarse por moratoria. ¿Cómo se acompaña desde acá abajo, que son los municipios, desde el llano, el primer contacto que tiene el ciudadano con la política, ¿no? Exacto. Mirá, es importante dar difusión. Vos acordate, Pablo, que si, por ejemplo, la izquierda, Miriam Bregman, nuestros compañeros diputados del Frente Izquierda, no salían denunciando de lo que se trataba el dictamen, de lo que querían votar, que votaron finalmente, no había mucha información. Ahora la información está. Todos se enteraron de que se trata, como decís vos, que nueve de cada diez mujeres no se van a poder jubilar, de que quieren avanzar con la privatización, de que le dan superpoderes a mi ley para desguazar sectores del Estado, estamentos importantes. Entonces me parece que desde los consejos deliberantes, por ejemplo, ¿por qué no llamar a una sesión especial para pronunciarse de conjunto contra la ley base? Por ejemplo, ¿está una posibilidad? ¿Se podría convocar a una sesión especial? Yo había presentado un proyecto por la ley base anterior, ¿no? En pleno verano me parecía que era importante que se convoque a una sesión especial y tratar, que son temas importantes para que, por ejemplo, los vecinos de un distrito se enteren y tengan más herramientas. Y a su vez, empezar por casa, en un sentido, ¿no? Yo denuncié, porque el martes fue la rendición de cuentas de La Matanza. Entonces hay dos opciones, o también administrarse el ajuste, o tomar iniciativas políticas para que la educación no sea castigada, para que la salud no sea castigada, para que el salario de los trabajadores municipales no sean castigados. ¿Vos sabés cuánto cobra un municipal de La Matanza? 150.000 pesos, Pablo. Están muy mal. Entonces, creo que hay que tomar opciones, incluso en la provincia de Buenos Aires. Acá no pierden todo. En La Matanza tiene ganancias todos los días. Galperín tiene detrás del mercado central esos galpones, esas hectáreas que tiene Galperín, que parece un enclave, que, por ejemplo, el municipio yo pedí, si el municipio accedía a las cuentas, ni siquiera el municipio accede a las cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto beneficio para los ricos y los empresarios y para los que la pasan mal? Nada. Y ajuste y tijera. Entonces, creo que desde los municipios o el gobierno de la provincia hay también sectores a donde se podría afectar las ganancias para que vaya la plata donde tiene que ir. Bueno, en eso estamos y al menos nuestras propuestas incluso del tren, soluciones claves que es la estatización, ¿no? La estatización del ferrocarril bajo gestión de los trabajadores y usuarios populares me parece que son medidas que hay que empezar a discutirlas. Bien, Natalia Hernández, concejala. Natalia, aprovechamos la ocasión para preguntarte por la agenda legislativa local que viene en el Consejo. Sí, la próxima sesión es a fin de mes, el 24 de mayo, si no me equivoco, en la matanza. Bueno, el martes se votó la rendición de cuentas. Nosotros no acompañamos esa rendición de cuentas del 2023, ahí sube ejecución. Vos sabés, Pablo, que yo sigo muy de cerca la situación de la política de las mujeres en el distrito, el refugio de la matanza, sabés que tuvo un recorte de un 90%, un 45% de recorte de todo lo que es en políticas de género y diversidades, que vemos que hoy, aparte del gobierno de mi ley, ataca ahí, ¿no? Ataca a las mujeres, a las diversidades, así que no lo podemos permitir y hay que ganar las calles. Legislativamente presentamos un montón de proyectos, te puedo decir un montón de ejemplos que tienen que ver y fueron elaborados con sectores de trabajadores, docentes en las escuelas, bueno, queremos que se traten y efectivamente, aparte de pronunciarse, tomar medidas económicas a favor de los trabajadores, empezando por el salario de los trabajadores municipales, elemental. Sí, 24 de mayo esa sesión, al borde del famoso Pacto de Mayo en Córdoba de Milena. Ahora es del famoso Pacto de Mayo. Bien, seguramente habrá ahí discusión sobre ese tema también desde el municipio, desde La Matanza, desde el Consejo Deliberante. Natalia, atardecemos este rato, sabemos que estaba yendo a trasladar, a llevar unas donaciones en los barrios, si querés contar eso, ¿de qué se trata? Estamos acá con compañeros María Laura y Hugo, docentes de la secundaria 18, la secundaria 19, asambleístas también, de la asamblea de Ramos Mejía, y bueno, porque las inundaciones, vos sabés que estas últimas inundaciones afectaron mucho a las familias, a barrios, bueno, las escuelas, ni hablar, hay filtraciones y riegos eléctricos en muchísimas escuelas de La Matanza, la otra vez llevamos unas 40 escuelas en esta situación al Consejo Escolar, y ahora, bueno, estamos llegando, ya estamos en la puerta de un comedor, Pancitas Felices se llama, en el barrio Santa Clara, que es la donación que trabajimos con compañeros de la escuela, que la solidaridad es por abajo, pero hay que hacerse cargo y plantear que desde el Estado tienen que garantizar, no pueden dejar a los comedores sin comida, no puede ser tan criminal en dejar a los comedores sin comida y no atender situaciones elementales, ¿no? Esto viene de las secciones de las inundaciones, gobierno tras gobierno, por no hacer las obras hidráulicas correspondientes, sí, pero bueno, ahora mi ley quiere avanzar con todo, así que bueno, la solidaridad por abajo y la verdad que acá con un esfuerzo enorme de compañeros que están trabajando yendo a sus escuelas entre horas y horas viniendo a traer las donaciones. Bien, bien por ese compromiso, Natalia, un abrazo gigante. Abrazos a vos, gracias Pablo. Gracias. Gracias. Gracias.